No hay respuesta, no, no, no hay respuesta El santo es rechazado por la mayoría, siempre presente La respuesta, no tuve la aceptación merecida O puede que no fuera una buena alternativa, la más completa La respuesta, no tuve la aceptación merecida O puede que no fuera una buena alternativa, la más completa Dicen mierda, dicen mierda, dicen solo mierda La clásica reforma de algún código, ley o manifestaciones concertadas Puedes mostrárselas a tus hijos si no los matan Como pérdidas de tiempo, no valen ni un centimo ni pura fiesta No tramas nada en serio más complejo A la puta mierda tu con tus hermanos de revolución Fusilados por todos y cada uno de los seres que no aceptan La respuesta, no tuve la aceptación merecida O puede que no fuera una buena alternativa, o la más completa Mierda, más generalidad La sencillez resumió el caos en algo muy fácil de ver Que ni tú ni yo podemos ahora, pero creen Hasta los teóricamente más descarrilados sienten a veces el impulso en el que La sangre empuja fuerte el abdominal, pa' arriba y tiembla Amor te quiero, como la mama Y lucharé por mantenerte activa, pero te inyecten disolvente Sé atenta al sucedario de sentimientos envuelto en pastelio barato Aleja a tus cercanos del malvado dios magnético Él te reconstruye, él te hace ser tú, no lo mire Tu abuelo sabía más de la vida y tu bisabuelo más y más La respuesta se encuentra lejos del cemento en el monte Amor fue la respuesta, la respuesta O no tuvo la aceptación merecida O puede que no fuera una buena alternativa, o la más completa Mierda, solo mierdas dicen que No la acepta nadie, que no tienes futuro Los otros quejen, que tienen que decir que Otros no conciben tus conceptos Estás muy alejado del mundo real La vida es dura y sucia A muchos arias feliz, solo dándoles cada día tu basura Una fiesta, que veremos y olvidamos que ellos mueren a puñados Cada vez que parpadeas, todos esos no respetados Tienen derecho a ser seder y no tal Como puedan, si sigue entiéndelo Te robo porque quiero comer y fumar Algunos viven de hacer los avisos Dijos muy odos, si tienes casa Dijos de belleza y cero Venga ajetras a borrar y ahora venga usted A la unión de los mil mundos Todos juntos conviviremos en armonía Y verás que cagas al pensar en grandes mierdas Eso es mucho más intenso Y aquí la fe se come cruda Entre salvajes, entre actos de adiestramiento A la fuerza te quedarás ahí con lo puesto Sentirás el bien de él Los otros que no tienes ahí delante Terán ver la magnitud del problema Que ya es constante Te darán las muchas gracias Más bonitas de tu vida Te levarán con un trago moral Déjate llevarlo ¿Qué responder entonces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!